Hola, soy Santi, vengo de Escola Innova, de una empresa de idiomas de aquí de la provincia de Tarragona y bueno, es el segundo año que venimos a estas jornadas que organiza la universidad pues para un poco acercar a los jóvenes, al mundo de la empresa y bueno, nosotros venimos porque siendo una empresa de idiomas consideramos que está todo muy relacionado con el mundo del turismo y buscamos gente que tenga un nivel alto de idiomas pero sobre todo que tenga mucha actitud, que tenga una actitud muy buena y que tenga ganas de aprender y de evolucionar como trabajador y como persona.